Piano, la batería, MC, percusión, el bajo, productor, como compositor, como MC, como cantante, la marimba de Chonta, y el sabor. La gente siempre está evolucionando con el tiempo, las generaciones van expresando también a su manera, como se vive, como se baila, como se canta. La pacifican power es la convocatoria de una cantidad de músicos excelentes, que amamos la música del pacífico, esa es la fuerza de gravedad de todo, y cada uno tiene influencias fuertes, desde el jazz, el funk, el hip hop, el dancehall, la salsa. Tenemos que le doy un poco de equilibrio, bueno, más que equilibrio es balancear un poco las sonoridades, poniendo como un poquito de su granito de arena de la parte costera. Un festival como Petronio Álvarez ha abierto las puertas ante el mundo para que la gente conozca nuestra música. Es dar la posibilidad a crear un sonido completamente novedoso dentro de las mismas diferencias que hay étnicas y culturales dentro de la misma agrupación, desde el hip hop en el Chocó, hasta la música de marimba en Tumac, Puente Inviqui y demás. He trabajado la percusión folclórica, manera de investigación, pero con una técnica muy urbana, con el elemento de la técnica de la conga, que es mi instrumento fuerte, he logrado mezclar esos estilos ahí desde la técnica y poniendo el tambor del pacífico en favor de esta propuesta. Es imposible no amarrarle a lo que uno hace, como si al muchacho le gusta el reggae o el hip hop, le va a gustar la música del pacífico porque tiene esa misma área negra, ese mismo área africana. Hicimos un trabajo de aplicar los ritmos tradicionales a lo que converge como música que estamos haciendo. Una de las razones como fuertes ha sido el amor a la música, pienso yo que cuando uno tiene como una pasión por algo, eso es como el plus más grande y como la mayor motivación, entonces pues el amor hacia la música, el amor hacia el arte me ha tenido a mi buscando, explorando, aprendiendo, comunicando, compartiendo también, para llegar a comunicarse con otras culturas musicales, con otras tradiciones, entonces bueno, otros espacios musicales.